Hola, soy Clara Chapa, tengo 13 años, estuve en el Colegio Belén y estoy acá para darles un testimonio de adoración. Lo primero que quiero contarles es la influencia de mi colegio. En Belén hay mis adopciones de todos los días y Adoración Eucarística no darás más, en lo que yo generalmente voy. En Adoración Eucarística yo hablo con Jesús, le doy gracias por la vida que tengo, la familia que tengo, las amigas que tengo y sobre todo por hacerme católica. Porque me imagino una vida distinta. También le cuento mi problema, para que me ayude y le pido que le pido también a todas las personas que necesitan la salvación. Le pido perdón por tus pecados y ayuda para no volver a repetirnos. También hay veces en las que solo lo veo, y con solo eso necesito acompañar. Así es como yo que soy una revolución Eucarística, no le pido a nadie que reciba la culpa, pero es hermosísima.